Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Baris Arduk, uno de los actores favoritos de Turquía, se dispone a sacudir el mundo de las revistas con una sorprendente confesión. El famoso actor ha hecho la esperada declaración tras las largas especulaciones sobre su vida privada. Sé que está mal, pero estoy muy enamorado, dijo Arduk, abriendo las puertas de un amor misterioso. He aquí la noticia detallada de la revista. Baris Arduk, con su exitosa carrera y su atractivo aspecto destaca como uno de los actores más seguidos de Turquía. El nombre del mundo de las revistas, que a menudo es objeto de especulaciones, también llama la atención por su postura misteriosa en su vida privada. Tras los rumores amorosos que han circulado por los medios en los últimos días y las preguntas frecuentes de la prensa sensacionalista, Baris Arduk rompió su silencio e hizo la declaración esperada. El famoso actor hizo una confesión bomba al mundo de las revistas con las siguientes declaraciones, sé que está mal, pero estoy muy enamorado. La declaración de Baris Arduk, sé que está mal, pero estoy muy enamorado, dejó atónitos a los periodistas de las revistas y a los fans. De qué relación hablaba el famoso actor y los detalles de este amor se convirtieron en motivo de curiosidad. Esta salida de Arduk comenzó a ser ampliamente valorada por los medios de comunicación. La primera pregunta que saltó a la palestra tras las declaraciones de Baris Arduk fue quien era el misterioso amor del famoso actor. A los medios les está costando encontrar una respuesta a esta pregunta, ya que Arduk sigue manteniendo su relación en secreto. Sin embargo, el silencio de Arduk al respecto hace que los rumores crezcan aún más. La declaración de Baris Arduk, sé que está mal, pero estoy muy enamorado, también tuvo un gran eco en las redes sociales. Mientras que los fans reaccionaron a esta sincera confesión del famoso actor con sentimientos encontrados, algunos también publicaron mensajes de apoyo a Arduk. Parece que el mundo de la revista seguirá hablando de las declaraciones de Arduk durante mucho tiempo. También es una cuestión curiosa cómo esta declaración inesperada en la vida amorosa de Bar Arduk afectará a su carrera. Esta confesión del famoso actor tiene un impacto positivo o negativo en su carrera, provocando especulaciones sobre futuros proyectos y colaboraciones. La confesión de Bar Arduk, sé que está mal, pero estoy muy enamorado, se convirtió en una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Esta misteriosa postura del famoso actor en su vida amorosa parece que seguirá siendo seguida con gran curiosidad por los medios de comunicación y sus fans. Estas confesiones de Arduk seguirán marcando la agenda de las revistas en los próximos días. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.